Música Una historia que pasó que por unos padres malos una chica se descarrió Ella era Micaela una chica sincera en el colegio a su casa y no la habían en arrechera Pero sus padres de nada la regañaban si la pillan en la puerta allí mismo la gritaban Y ella entraba llorando a su alcoba porque se ponía triste y se sentía muy sola Y así poco a poco el tiempo fue pasando Micala con 18 años ya se había graduado Y ella seguía juiciosa en su casa porque ella siempre fue una humilde muchacha Pero un día Micaela se enfermó de dolores de cabeza y no se mas que le dio El padre preocupado preguntó que te pasa yo te veo mi madre llamaré a la ambulancia Llegó al hospital la adentraron por urgencia el doctor le decía mamacita de paciencia Ya vamos a llegar yo te voy a cuidar y de todo eso male yo te voy a sanar Micaela enferma enferma de amor le dice a su papá que la lleve al doctor Micaela enferma enferma de amor le dice a su papá que la lleve al doctor El doctor le pone la mano en la cabeza Micaela dice Por ahí no se empieza El doctor le pone la mano en la frente Micaela dice Por ahí no se siente El doctor le mete la lengua en el oído Micaela dice Ay que rico es lo prohibido El doctor le da un beso en la mejilla Micaela dice Ay me pica la cosita El doctor empieza a besarla de lenguita Micaela dice Ya que estoy mojadita El doctor le da otro beso en el cuello Micaela dice Uy que hombre tan bello El doctor empieza a besarla suavecito Micaela dice Ay me pica el gallito Micaela enferma enferma de amor le dice a su papá Que la lleve al doctor Micaela enferma enferma de amor le dice a su papá que la lleve al doctor El doctor le pone la mano en el pecho Micaela dice Por ahí va derecho El doctor le pone la mano en los senos Micaela dice Por ahí más o menos El doctor le pone la mano en la teta Micaela dice Apuere pa que me lo hay El doctor empieza a chuparle los que son Micaela dice Papi quítame el calzón El doctor empieza a acariciarle la espalda Micaela dice Papi quítame la palda El doctor empieza a estrujarle las caderas Micaela dice Ay me da mucha rechera El doctor le pone la mano en el trasero Micaela dice Ay no aguanto el desespero El doctor la besa, la toca y la excita Micaela dice Ay me pica, me pica Micaela enferma enferma de amor le dice a su papá que la lleve al doctor Micaela enferma enferma de amor le dice a su papá que la lleve al doctor El doctor le pone la mano en el ombligo Micaela dice Por ahí es que es conmigo El doctor le pone la mano más abajito Micaela dice Ay bajé otro poquito El doctor le pone la mano en la cosita Micaela dice Ay me excita, me excita El doctor empieza a tocarle el callito Micaela dice Ay que rico, que rico El doctor le mete el dedo donde se sabe Micaela dice Ay la mano que le cabe El doctor excitado porque no aguantaba más Se le gustó a Micaela y empezó a funcionar Y ella le decía Papi papi dame más y si te llegas a bajar yo te voy a matar Que rico que se siente, que buena emoción Que rico que se siente al hacer el amor El padre estaba afuera un poco preocupado Micaela estaba adentro haciendo el pollo asado El padre se decía Jorge no se mueve Micaela estaba adentro haciendo el 69 El padre estaba afuera perdiendo la calma Micaela estaba adentro haciendo el borde cama Y ella gritaba con mucha emoción Y ella bien arrecha le decía al doctor Ay, ay, ay doctor Ay, ay doctor Ay, ay doctor Ay, ay doctor Bájale papito así me llega el corazón Ay, ay, ay doctor Ay, ay doctor Ay, ay doctor Ay, ay doctor Bájale papito así me manda la emoción Micaela enferma, enferma de amor Le dice a su papá que la lleve al dolor Micaela enferma, enferma de amor Le dice a su papá que la lleve al dolor Micaela enferma, enferma de amor Le dice a su papá que la lleve al dolor En la mañana el pobre hombre ya se va a trabajar y a comenzar el toque toque por la puerta de atrás y sale bien cari pelada Ella abre la puerta diciéndole al mozo A mi amor casi no llega Pase en chica, recuérdese un rato porque hoy le vamos a dar de seguir hasta las cuatro Entra Doncega se acuerda y se relaja y ella va y le lleva el desayuno en la cama diciéndole papito te quiero para mí Y el desgraciado de tu marido que te mueres un serio Encienden el estereo y suena indagro del pichi y ella muy sensual y empieza a hacer el string y moviendo este trasero con mucha sensación Diciéndole al mozo Papi arranca el calzón El malvado emocionado va y le muerde la cadera Y ella le dice Esto es tuyo cuando quieras y que coja Me toque, jale, me chupe Porque esto es tuyo mami para que te lo disfrutes Después de estar caliente empieza la acción Y eso ya volaba el trasero y el calzón Y ella le decía Ay que rico mi amor Por eso que tengo a mi marido de cabrón Hágale papito, duelo sin parar Dale como al perro que mi esposo va a llegar Así que hágale papito, duelo sin parar Dale como al perro que mi esposo va a llegar Dale, 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 Dale papi Dale, 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 Papi Dale, 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 Dale Papi, Dale, 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 Ah Mételo papi, mételo Mételo papi, Ah, ah, ah Mételo papi, mételo Mételo papi, Ah, ah, ah El mozo la fue cogiendo de adelante para atrás Y ella le decía Este no se vaya a bajar Continúe papito porque eso es su querida Deme como a raza Deme duro sin medida No pares papito porque esto es bendecido Y si viene tu marido Pues lo voto el maldecido El dibujo se encalizó y le daba como a Murra Y ella bien arrecha le decía Papi, hurra, qué rico, qué bueno y sabroso ¿Qué hace eso? Esta sí es la vida que en verdad yo me merezco Son las cuatro de la tarde y don Sega ya se va Y ella va y le dice Mañana me anugará Que yo lo estaré esperando El pepidoro y una chilera Pa' que usted me devore pa' mi coma una fiera Pa' que hagamos cosas nuevas que no se hayan inventado Y sus temes de tan duro como a un violín prezado Después de despedirse ella empieza a cocinar Y eso hacía los oficios como si ya fuera un plan A las seis de la tarde ya todo estaba listo Y esperando al marido pa' recibirlo conmigo Llega el pobrecito muy rendido y azarao Y ella le pregunta Ay mi vida está cansada Espera ese patito ya te traigo un jugo en hora Y el marido piensa y dice Esta mujer sí que me adora Mientras va a la cocina ella va refugnando Diciendo Ese maldito loco ya salí matando Lo odio, lo desesto y quiero que se muera Pa' que mi otro hombre me devore cuando quiera Así fuera mi bolsito Quien estuviera aquí de seguro yo sería la mujer más feliz Ya le sirve la comida y le lleva en el centro Y en la mente va diciendo Y no matarse con un cuerpo Ay mañana que venga mi mozo y que le haga Y que a mi me dé tan duro hasta que me dé sospegado Hágale papito, dale sin parar Dale como a perro que me pozo va a llegar Así que hágale papito, dale sin parar Dale como a perro que me pozo va a llegar Dale, 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 dale papi, dale, 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 papi Dale, 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 papi, dale, 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 ah Mételo papi, mételo, mételo, mételo papi, ah, ah, ah Mételo papi, mételo, mételo, mételo papi, ah, ah, ah Él empieza a comer y lo hace muy ligero Y mirando a su esposa le dice cuánto te quiero Yo no puedo imaginarme la vida sin ti a mi lado Yo te quiero agradecer porque tú siempre me has amado Y no te importa lo que digan o que piensen los demás Solo sé que va a amarme mami hasta la eternidad Y ella lo queda mirando muy sensual, apasionada Y se le ríe en la cara como una gran carcajada Diciéndole la mente Chulo, pendejo, cabrón, baboso Al único que quiero de verdad es a mi mozo Así que chulo, pendejo, cabrón, baboso Al único que quiero de verdad es a mi mozo Son las once de la noche y ya se van a acostar Y cuando ya están en la cama, él empieza a acariciar Ya la toca por aquí, ya la toca por allá Y ella bien aburrida le dice Déjeme en paz que yo estoy muy cansada De los oficios de la plaza Por favor no me moleste porque hoy no tengo ganas Y el marido se acomoda en su cama pensativo ¿Y por qué esa mujer hoy no me quiso dar lo mío? ¿Será que tiene otro? El marido se pregunta pero yo no lo creo Porque esa mujer se pude Ella me quiere, ella me ama con todo su corazón Porque el hombre es de su vida Para ella es de suyo, ella no besa la carita Y en su brazo lo aprecha y en la mente ella le dice Este cabrón a las flechas que lo quemo por aquí Que lo quemo por allá Como él no sabe nada, siempre lo voy a quemar Que lo quemo por aquí, que lo quemo por allá Como él no sabe nada, siempre lo voy a quemar Y esto dijo mi abuelito antes de morirse La mujer es que se mona siempre anda al alcalete Cuando ella lo quiere, está en el filo de un machete Y esa no escoge cama, ni petate, ni que queda Cuando la quema te trata, se lo da a cualquiera Se en el monte, se en el agua, ella lo da por donde quiera Y aunque tú no me lo creas, te la pongo un afiler y ese Hágale papito, dale sin parar Dale como a perro que mi esposo va a llegar Así que hágale papito, dale sin parar Dale como a perro que mi esposo va a llegar Y esto decía, así gritaba la quemona que nos estaba quemando a su marido Y eso era ¡Gracias!